La bancada de ediles del Frente Amplio planteó que la comuna reanude el pago de compensaciones a más de una quincena de funcionarios de la Intendencia en Bella Unión, hasta que la justicia se pronuncie sobre la suspensión del mismo por la gestión de Ayala. Sobre este tema explicó el edil Roberto Carlos Moreira. El Ejecutivo le ha sacado unas compensaciones que tenía esa persona por funciones que cumplían en el municipio de Bella Unión. Después hubo dos acuerdos de mantener durante un periodo esas partidas y después sí definitivamente le iban a sacar esas compensaciones. Y ayer ellos plantearon en el plenario de la Junta pidiendo el apoyo de los ediles, donde hubo mucha demagogía por parte de ediles de los otros partidos, principalmente el Partido Colorado, cuando demagógicamente hablan que el Frente Amplio no estaba apoyando a los trabajadores municipales porque les sacaban esa partida, que es una partida mínima. Y ellos no se acuerdan que cuando Signorelli estuvo de intendente en Artigas, los funcionarios municipales pasaron más de años sin cobrar. Y además, la plata esta que es del pueblo, que era la que tenían que pagar los sueldos los municipales, fueron parar en los cheques sin fondos, en los cheques también que pedían prestado a empresas de Bella Unión, que por esas razones, históricamente en el país dos intendentes fueron presos. Y esos dos intendentes del Partido Colorado, Soria y Signorelli. Y también varios directores del Gobierno Colorado. Yo creo que ellos tienen poca memoria. Y el Partido Nacional también tiene poca memoria cuando habla de los funcionarios municipales. En el periodo pasado, el gremio AEMA le hace una denuncia penal al director de Recursos Humanos del Gobierno de Julio Silveira, a Ferreira, el Edil Ferreira, el abogado Ferreira, donde históricamente también un gremio le hace una denuncia penal por maltratos de este director. Pero ayer el Frente Amplio hace una moción de que empiecen a pagar la plata esta que estaba en las compensaciones, los sueldos de los funcionarios de Bella Unión, hasta que la demanda que hicieron los funcionarios tengan una respuesta. Y también que la Comisión de Hacienda de la Junta Departamental tome el caso y empiece a trabajar y entable un diálogo con lo que es el Ejecutivo Departamental de tratar de que esas compensaciones sigan en el sueldo de estos funcionarios y que no se las saquen de por vez que las vienen a sacar. También fue muy cuestionado el sistema que se utilizó para la readecuación, que fue una negociación entre la directora de Recursos Humanos y el gremio de los municipales de Bella Unión. Mire, por funcionarios del municipio de Bella Unión, porque gremio ya quedó laudado que no existe en Bella Unión con esta reunión que hubo en la Federación de Funcionarios Municipales de todo el país, donde reconocen como gremio a EMA y no reconoce a EMBU como gremio.